Oye, mire esto, es una buena manera y una buena oportunidad de contribuir en buena forma con el mundo. Una ayuda espiritual, de alimentación y de cuidados médicos es lo que están brindando los encargados del Hogar de la Misericordia a más de 50 adultos mayores en situación de calle. Y para que usted pueda apoyar a esta causa, lo pueda hacer donando PET, aluminio y papel en los diferentes centros de acopio. Preste atención. El amor al prójimo a diario visita un sitio en donde desde hace 30 años se brinda apoyo a quienes más lo necesitan. Describir al Hogar de la Misericordia es hablar de un entorno en donde quienes habitan ahí olvidan la soledad y se unen a una gran familia. Es muy notorio ver cómo van mejorando, algunos vienen muy desnutridos. Y entonces, aparte, al sentirse acompañados aquí, al sentir que encuentran amigos, que encuentran una mano amiga que los hace sentir mejor, que se los hace sentir acompañados, pues yo los veo muy felices y muy agradecidos. La hermana Rebeca Cervantes explicó que en el asilo ubicado en San Nicolás atienden a 56 adultos mayores en situación de calle, a quienes se les brinda ayuda espiritual, alimentación y cuidados médicos. Yo veo los milagros que ocurren todos los días a través de la generosidad de las personas. Y sobre todo el ver a los abuelitos, pues con esa respuesta de alegría, de adaptarse, de sentirse a gusto, de sentirse familia. El señor Pedro González tiene 78 años y es testigo del cariño y la atención que se otorga. Solamente una vez y nada más. Nos dan un trato muy bonito, como este, pocas veces lo hubiera sentido yo. Y este, a pesar de que tengo ahorita, voy para cuatro meses, pues ya me he acoplado aquí con todas las compañeras y compañeros. La institución de beneficencia tiene dos ubicaciones más en Guadalupe y Santa Catarina, en donde atienden a personas de la tercera edad, niños y jóvenes, gracias a donativos. Por ello, el coordinador de Fundación Multimedios, Leopoldo del Real, invita a sumarse a la causa a través de la campaña Recicla, en la que la ciudadanía puede aportar PET, papel y aluminio en los diferentes centros de acopio. La gente puede ir a reciclar a diferentes puntos de Soriana y con el dinero recaudado a través de la venta de esta, pues la basura debidamente separada, pues bueno, llega al hogar de la misericordia, a los tres hogares de la misericordia. Con su apoyo, los recursos obtenidos serán otorgados al hogar de la misericordia, para que la labor de brindar una vida digna continúe. Con imágenes de Emilio Cerrato, Telediario Alexandra Mao. Así es, ayudemos a nuestro prójimo, bien importante, ayudemos también al mundo a reciclar, que tanta falta nos hace también, disminuir los índices de contaminación, sobre todo ahorita que tenemos mala calidad del aire en la mayoría de las estaciones. Exactamente, así que le mandamos un saludo a todos quienes forman parte del hogar de la misericordia, y que bueno, usted puede aportar precisamente en esa campaña de Si Recicla, donde pues lleva todos estos aluminio, PET, ahí a los Sorianas, y ahí sabe que todo eso, a la hora de hacer una venta, va directamente los recursos a este hogar. Y si usted quiere donar también económicamente hablando, o tiempo, labor social también, ¿por qué no? Exactamente, lo puede hacer a través de la página hogardelamisericordia.org, también ahí puede encontrar más información de toda la labor que hace, por supuesto, esta casa, este hogar. Así es, 9.21, vamos a una pausa, regresamos.